¡Es mí! Yo creo que la boldlane, lo que siempre hacemos de red boldlane Porque la top lane, vale que es un set Podríamos darle caña, pero es un or en frente Y eso es duro Aunque podríamos matarlo, depende de cómo se ponga el or Le damos caña o no Pero bueno, me han hecho caso Normalmente suelen venir, ¿eh? Lo único que me hubiera gustado es que hubiera cubierto uno por arriba, por si acaso Por el tribo estaría, porque a veces entran Pero bueno, si todavía no han entrado por aquí, nada Vale, vas a decirles que no pongan el guard Ojo macho, no sé ni escribir antes Vale Me lo sabía Vale Bueno, no le han petado flash Ahora cuidado nosotros, ¿eh? Cuidadito Vale Lo que no sé si están por abajo, no puedo asomarme, no puedo hacer face check Lo más seguro que tendría que hacer es ir al red, al blue Pasar del red, pero como... No sé A ver, viene set full vida Estos tienen que irse Así que si viene, viene... A ver, tenemos mejor dos contra dos En el tema de por set Más que... Porque horn en Nerli no es que sea muy allá Aunque sea un twist, soy muy blandito Vale Buah, no sabía Y cuidado Vale, no se ha esperado ni Lee Sin ni yo el golpetazo que le he metido Va, va Están sin vida todos, ¿eh? Vale Vamos teniendo daño a todos Vale, Lee Sin se muere Y tú Te vas a ir al pozo Y te da... Tío, ¿cómo puedes correr más que yo si estoy pegando con el red? Bueno, te mueres tú Buena esa de ayudar, horn Lo único que vas a morir tú Vale Pues bien Mirad El tema del invad De vosotros siempre digo que cubráis Aunque ahí El set Casi se muere Ah Tarina Churrina Se me termina invisible, tío Qué mala suerte Si no se me termina invisible Capaz que va a la línea, ¿eh? Vale Sabemos que no tiene flash Así que vamos a gankearla, ¿eh? Vamos a ir directamente Porque se va a pensar que vamos a ir al blue Vamos a ir directamente a gankearla, ¿eh? A ver si me termina la Q Y vamos para allá Porque recordad que no tiene flash No tiene movilidad Así que una vez que la pillamos con el red Se muere Creo que lo sabe Uh, se está cerrando, ¿eh? No tiene flash, ¿eh? Así que Vale, bien Muy bien Katarina ahí aguantando el tope Uh Vale, pues Muy bien, la verdad Dos kills Para que veáis un poco Ahora deberíamos tener cuidado en el blue Así que voy a hacerme esto primero ¿Por qué en el blue? Porque el Isin sabe que vamos para allá Tenemos poca vida Si bien el Isin ahora mismo nos mata Más que nada solo tiene que darnos con una Q Eh, acercarse Con el War o con lo que sea Meternos en la E Y la siguiente Q nos mata Incluso con la doble Q Que no espere Nos puede matar Porque no tenemos mucha vida Así que lo más sensato Es hacernos esto Y vaquear ¿Vale, gente? Tenemos mil Mil de oro Vamos a comprarnos el smile rojo Y vamos a intentar vaquear de nuevo Mil laner ¿Por qué? Porque no tiene flash Y es una diana Y si ponemos en el nuevo la Katarina Es muy fácil Que hagan cositas La única putada Que el Isin seguramente Este por la parte de botlane No sé si me habrá quitado el blue Pero seguramente este por la parte de botlane Buscándome Es lo más lógico Así que siempre que tengáis Un macho es así Con picadete Guardear mucho Y sobre todo tener mucho cuidado ¿Vale? Porque si os pita Alixin a matar todo el rato Al final no vais a hacer nada Vale Creo que he ido para arriba a Diana ¿Por qué ha puseado y no está aquí? Voy a echarle un vistazo Por si acaso Vale, bueno Pues está aquí Vale Va a ir a por eso ¿O no? Vale, ha puesto un guard en el otro lado ¿Eh, gente? Donde he tirado la Q yo Porque si os dais cuenta Justo se ha echado para atrás Cuando he cargado la Q Y si podemos pillar Este lo podemos pillar Si lo cerramos Si viene Katarina Katarina es más fuerte Ahora mismo Comparado con Diana El problema es la botlane Que huele a bar Uh Vale Vale, echamos para atrás Uy, qué lástima Si llega a venir Vale, vamos a hacernos esto primero Yo no puedo volver ahí Porque no tengo Tengo todo en CD Significa que soy un con ahora mismo Un con no significa Me viene Esto no se me ha conseguido Me pingue a mí Vamos a ver, compañera Que no tengo nada Y se han ido ya Ha salido ya Tienen todos los Saman En la botlane O sea, eso va a salir super mal No entiendo por qué ha seguido O sea, una vez que ha salido Eso ya está No pasa nada La gente se tiltea Un montón Súper rápido, eh Vale Veamos ahí la experiencia Creo que tiene nuestro Blue, eh El Isin Sí Era nuestro ¿Veis lo que os he dicho? Si hubiéramos ido antes al Blue A lo mejor hubiéramos muerto Nos hubiera matado No pasa nada Si lleva el Blue no pasa nada Nosotros llevamos dos kills Y una asistencia Así que dentro de lo malo Vamos bien Vale A ver Vamos a farmear un poquito Porque vamos un poco Por detrás de nivel Hemos bankeado mucho Así que siempre os digo Cuando vais un poco Por detrás de nivel Tenéis que centraros Un poco en farmear Farmear Aunque sea un poco más Dejar un poco el tema De los ganks Y farmear un poco Porque si no Os vais a quedar muy por detrás de nivel Y en cuando vayáis a un gank Como tenéis tan poco nivel Vais a morir Eso es muy blandos Eso es una de carry Es como si imaginaros Que estáis en línea Y os gankea una de carry Pues que le saqué dos niveles Pues si tú ¿Por qué haces? Y te lo cargas Y llora Pues eso suele pasar Uf Es que quiero ir para allá Porque es que me está dando miedo Que venga el leasing Me está puseando mucho Pero es que tampoco Voy a poder hacer mucho Así que bueno Yo tengo que farmear Por eso un poquito Aunque parece que estoy abandonando Las líneas Pero le hemos metido presión en early La puta es que se nos muere la botlane Y eso es malo Eso no me gusta Más tienen una Nami Que se toca mucho los huevos a un Twitch Porque cuando entra Nuevamente flanqueando Le puede tirar la R Y luego la pompa Y se queda un año Ofeceado En verdad tienen que tener Un equipo jodido para mí Ten en cuenta Tienen a Kaylin Que como te ponga con las trampas Y una pompa de Nami No me voy a mover del sitio Tenemos a un leasing Que si te tira encima Te va a hacer un destrozo De hecho te voy a sacar De la team fight En un momento Si flanqueas Y tenemos a Diana Un campeón asesino Que se te tira encima Y te mata Y ya para rematar Tenemos un tanque como Que eso aguanta un montón De hecho nos vamos a hacer Seguramente hoja del rey En esta partida Para que veáis un poco el tema Cuando tienen un tanque así Muy fuerte como Pues hoja del rey Que así lo bajamos rapidito Porque si no Ores se nos va a dar O sea no lo vamos a poder matar Y nuestro AD carry Y no es un AD carry Que es una cerroja del rey Eso es lo que quiero decir Si veo que tengo Yo que es una ase O algo así O un varus Digo venga Puedo intentar ir un poco más a daño Porque tengo un personaje Que va más A quitar daño porcentual O sea vida Por vida Quiero decir Así que bueno Me gustaría gankear la bolding De hecho Voy a hacerme primero esto Para no perder tiempo Vamos a ir a la bolding El guard ese es muy bueno Ponerlo Porque así lo ves si entran Y muchas veces Cuando tiran la piñata Esta para revelar No saben O sea no revelan ese guard Con lo cual Se te queda gratis Vale cracks Voy para allá A ver De momento Aquí no nos han visto Vale Vale Estamos siempre en la W detrás Vale bien Se ha llevado el AD carry Se ha llevado el AD carry Y la kill Iba a decir No sé que iba a decir Gente Creo que iba a decir Se ha llevado la kill Y la de casa Yo que sé De verdad De alguna forma Está bien dicho Vale Como a mí me tenemos bastante Yo de aquí me tengo que ir ya Ha venido el easy No ha podido hacer nada Si nos hubiéramos ido Seguramente hubiera matado a Jhin Pues me he quedado Quería pillar la placa En verdad Pero No pasa nada Vale Podría haber que hacer Lo del back Para subir al nivel 6 Pero es pérdida de tiempo Que voy a conseguir Con un minion Pues si muchos decían ¿Por qué no te has esperado Y con el caño Un minion ese Subes al nivel 6? Porque Prefiero vackear Hacerme el blue Y este dios ha vuelto Madre mía El set este Va de lado Y eso que ha empezado Con Nor muerto Recordar Pero bueno No pasa nada Somos Twitch Ten en cuenta Que nosotros somos Los que van a garrilear La partida Y por favor Venir Que si no Van a quitar el dragón Es que Yo tengo que smitear Porque es que no puedo Entrar ahí a smitear Igualmente Y necesito el nivel 6 Para matar con la R Vale Bueno Se han llevado al dragón Pero se mueren No podía reactivar la R Ahí sí Muy bien Vale Ole Ahí Vale Pues perfecto Ojo que la pillo Tengo la W Nada Ahí está Si se llega a venir Para acá Terribillento Vale bien Mira Han pillado al dragón Pero hemos matado bastantes Con eso es Interesante Ostras Había Había el dragón Jhin Loco Qué cabrón Pensaba que no Loco Pensaba que le había pillado A Lee Sin Te lo juro En mi cabeza No sé por qué Vale Lo que os he dicho Katarina Si se pone por delante Entra en el snowball Y hasta luego Te lo juro En mi cabeza Pensaba que Mira que es fácil Mirarlo Pero He visto a Lee Sin ahí Y he dicho Va Se lo ha llevado Pues no Se lo ha llevado El Jhin Con el disparo Madre mía Pues ha salido Super worth Para nosotros Madre mía Vamos a ir a botlane Que tengo la R de nuevo Mira podéis hacer una cosa Si tiráis la Q Y luego le dais a la piñata Vais a saltar en invisible Que eso mucha gente No lo sabe Hombre ¿Qué tal? Lo ha matado el tornado Qué saco No pasa nada Lo ha matado el tornado Gente ¿Se acerca un poco? Vale Bien Como se acerca un poco Encima el escudo de Yana Que nos da daño ¿Sabes? Pues hasta luego Vale Están en media Así que tenemos que intentar Tirar esta torre Las mayor placas posibles Porque por aquí No van a venir Vale Veamos otra De hecho voy a poner El guard aquí Porque así nos da Un poco más de visión Es un poco más Pero lo suficiente Para que no te tiempo Escapa Perfecto Pues me voy Vale Tenemos casi 2000 pavetes Vamos a pillar El ítem de la jungla Lo primero Siempre lo primero Y vamos a pillar La botana de velocidad Ya no solemos pillar Las de velocidad de ataque No solemos pillar Las de velocidad 5 No solemos pillar Las amarillas De normal Porque Si necesito Mucha velocidad de ataque Al ser honor No me la suelo pillar Si fuera un personaje Muy blandos Si podría Pillar Y este El ítem está jodido de vida Va a ir a blue Vale Vamos a hacer Lo mismo de antes Vamos a la Q Saltamos Y somos invisibles Para el ojo Está ahí dentro Buah tío Porque lo ha smiteado Si no se muere Bueno Entre el escudo Y lo de curarse Pues ha escapado Pero bueno Mira Hemos quitado el blue Le mandamos un mensaje Señor leasing De que chaval Vale que seas un leasing Pero yo soy un twitch Y aquí mando yo Aquí manda mi body Vale Pues me voy a hacer esto Lo he dicho Farmeamos un poco Para no quedarnos Por detrás de nivel Muy importante Chavalotes Vale Por cierto Los que me preguntáis El tema de De twist De como le pego A lo mejor Por aquí arriba Lo pondré No se si lo haré vuestro Al principio O ahora O al final Saldrá Saldrá por arriba El tema de la guía De quiteo Voy a traer una actualizada De twitch Para esta season Pero si queréis ver El tema de cuando Que muchos me decís Como pegas sin cliquear A los tíos Pues Lo tengo ahí explicado Como tengo todas las habilidades Incluso como tiro A veces Habilidades Y luego miro La plantilla Por ejemplo Normalmente Eso la pondré Para que lo veáis Bueno ya sabéis El tema de comentarme Al tema de suscriptor fiel Que os he leído Mamonazos 600 comentarios He tenido que leer Madre mía Y los que me quedan Los leo todos Me pondré a contestarlos Seguramente contestaré Algunos hoy Porque me gusta Contestarlos a la mayoría Pero es que como sois tantos Es imposible Pero leerlos Os leo todos Así que tengo todo en cuenta Lo que me decís Que parezca que no Os lo miro Y ahora contestaré Pues me gusta Pues me gusta tomar Mi tiempo Para contestar Sabéis Y por eso Vale El problema es que ahí No puedo ir yo Así que voy a marcar mejor Porque va a salir el dragón Para pillar En que sea un poco más De velocidad de ataque Y voy a hacer cosas Vale He pensado mejor Es que voy a ir a la boli Ni con el verdugo Iba a pillar el lunar Pero yo creo que el verdugo Contra esa señora Nami Va a ser mejor Yo sabéis que soy muy De decir una cosa Y luego la otra Contraria A ver Es que contra Nami El verdugo va muy bien Porque parece que se van a escapar Y dice Oh se salva No, no se salva O eso que se te va en un toque Y tú igual ha curado Pues no No lo ha curado Se muere Y más con el veneno Y el red Vale, bien Vale, vamos a poner el ward Aquí Y vamos a hacer ese dragón Vamos a sacarlo fuera Más que nada Para que ahí Si le cueste entrar No me hacía falta el smite Por eso no lo he tirado Si llego a ver Una patada o algo ¿Sabes? Directamente lo tiro Vale Tiramos torre Torre cae Vale, bien Bueno Pues yo voy a pusear Van ellos para arriba Y yo voy a pusear Chavales Parte de la experiencia Me ha venido muy bien a mí Vale, bien Uy, la Kaylin, loco Me la cargo, eh ¿Veis el tema de la cura? Toma Geal La Geal No le ha hecho nada Uh No, no, no Eso me coge y me destroza Vale, también muchos preguntan ¿Por qué tiras el AW a los pings? Porque así no tengo que entrar Si tú tiras el AW dentro de un seto Y hay un ping Lo ves El AW le da visión Por eso muchas veces la tiro Para no meterme de lleno ¿Sabéis? Para tener un poco de ventaja Porque imaginaos que Diana salta sobre mí Diana coge Me explota Yo lloro Y vosotros os reís Aunque sé que os mola Pero ya me entendéis Ya me ha muerto, compañero Tengo que traer la nueva Diana No la he traído, creo ¿No? En la jungla No está mal Pero claro No es twist Twist solo hay un Vale, ven Molbe Vamos a hacerlos el Aldo Compañero, me gusta F en el Aldo Esto es mala idea Es mala idea esto, tío No tengo R No tengo visión Vale Veis, veis lo que digo Chaval ¿Cómo te la has jugado? Caballero Me queda el Aldo igualmente Pero se acaban de aparecer Da igual Aquí no tienen visión No os preocupéis Recordad que hemos tirado el polvo Es angelical Aquí visión no tienen No saben que estamos aquí Y más Ahora seguro que no se lo esperan Porque nos han visto irnos Están así No, por favor Vamos a dejar al Set de Ibernau Vale Voy a hacerme esto, eh Buah, tío Me gusta un montón Yana porque lleva el Arden Y me da velocidad de ataque Madre mía Tenía que haberme puesto Letal Tempo Para que veáis El Twitch ese Que se pone con 4 Velocidad de ataque Como una machine gun Lo que pasa es que Sabéis que me gusta Demasiado el ataque intensificado Es que ataque intensificado En early game Es infinitamente mejor A mí me gusta mucho Conqueror Lo suelo jugar Si hay mucho tanque Por ejemplo Tanque en jungla Y tanque en top Suelo pillar Conqueror, eh Para que me den un poco más De sustain y tal Si no Suelo pillar Ataque intensificado Aquí la van a liar Al final Voy a pushar el medio Es lo más inteligente Y no Madre mía Se ha leído la cabeza No sé Acabo de pillar el Lee Sin Porque lo ha metido Lo ha metido dentro Más tiras 7 El Lee Sin, eh Madre mía Más tiras 7 Es a tope, tú Yo también tengo eso Vale, voy a tirar la R La R no tenéis miedo De usarla Porque dura prácticamente Un minuto Minuto y poco Si no llega Ni Lidiana Por ejemplo Tiramos la torre Pero bueno Me llevo el farm Puseo rápido Meto más daño Porque la R Te aumenta el daño Con lo cual Puseamos muchísimo más rápido Y ya está Vale, pues Yo voy bien Bastante, de hecho Así que vamos a Vaquear Vamos a pillar El Runan Y ya con el Runan Puedo luchar en teamfight Porque tiras la R Y empiezas a atravesar a todos Y puedes pegarle Varios autoataques Al mismo tío Por si no lo sabíais Cuando la R Cuando la R Los básicos de Twitch Tocan Cuando tiran la R Atraviesan Significa Que si están juntitos en línea Le pegas Le pegas con un básico a uno Atraviesa al otro Y al segundo Le estás metiendo otro básico Por el Runan Con lo cual le metes dos Por eso Twitch hace tanto daño Con el Runan Es como si metieras dos autoataques Al mismo tiempo Y si se pone en línea recta Hasta tres puedes meterle A un tío Por eso de repente Cuando se juntan en teamfight Os llega un Twitch Y os destroza Y tú Pero que ha pasado Dice por qué Pues eso Os ha metido tres básicos En un segundo Por eso con Twitch No es muy bueno juntarse Mejor dispejarse un poco Esto va a R Vale Hombre, sí Me vas a dar Tira su Render, loco Bueno, padre Bien, tira su Render Vale Sácalo fuera Sácalo fuera No pueden luchar, eh Esto O sea, no pueden Si vienen mueren Tal cual Tengo R Así que bien Madre mía 5-0-5 5-0-5 Mi número favorito 5 Vale, bien Por lo menos ese Te está puseando Vamos a pusear Nosotros en medio Voy a poner un guard aquí Voy a ponerle igualmente Aunque haya ese Por si lo quitaran o algo Vale, cuidado, eh Uh Vamos Vale Que se me carga el otro, tú Vale Torre Me he ido para atrás Porque me pensaba Que me iba a pegar a mí la torre Y está pegando al C Vale Se cura aquí Me pongo el aire invisible En plan ¡Eh, no estoy! ¡Ojo! Tira con la R Vale Me ha flaseado Guay, guay, guay Me ha flaseado, eh Esto es muy bueno para nosotros Encima nos salen aquí Los picuchillos y todo Ese gente Madre mía ¡Qué bonito! Sale todo Tengo que se lía, eh Vale Tío, no se ha muerto ¿En serio? ¡Eh, no se ha muerto Vale No, se me ha ido el rango No puede ser Se me ha ido el rango, gente Ha salido el rango De la R Ah, nos mataba con un básico Solo se ha tirado el básico, eh Me tiene que haber ido para atrás, eh Ya lo he visto justo Digo, a ver si me voy a dar la vuelta A los franqueos Lo veo al Dicen Y justo ha salido el rango, tú Vale Vamos a pillar Eh, hoja del rey, eh Diréis, pero el fil infinito Decías, no, no, no Cuando tienen tanques fuertes Como ese or Mejor hacerme caso Hoja del rey Y segundo ítem De tercero ya nos haremos El fil infinito Aunque Estoy por hacerme el bailarín, eh No lo sé, ya veremos Más que el bailarín Es que nos da un poco anti-burst Por ejemplo, Diana Y cosas así Y como tenemos una Diana Vamos a ser muy porculeros Con el tema de los escudos Así que en teoría Voy a hacerme el El filo Pero no lo sé Aunque sí Yo creo que sí Soy infinito ahora, pues O sea, con Yara Me protejo un poquito Si te das cuenta Me está protegiendo más a mí Que a su ADK Porque es el agente Me quiere más a mí Vale ¿Dónde está Snami? Mírala Mírala Quitando un ward Ay Pocahontas Pues esto es Nashor, eh Hay dos tíos muertos O sea, esto es Nashor de cabeza O sea, el ADK Y el support muerto, ¿sabes? Y ni más el support Porque tira la R esta Que nos humilla aquí en medio Vale Estoy mirando el mapa Por si acaso, eh Mira, él va hiteando Bien hecho, Jin Tu función de baiteador Ha funcionado Estoy viendo, eh Vale Venga ya, hombre Espera aquí No ¿Por qué? Porque se me ha cancelado El invisible Si no le llega a pegar Y le quiere meter el Tío, le quiere meter Lo de la hoja del rey No lo has metido Y se me ha cancelado Y se ha salido invisible ¿Pero esto qué es? No tengo chapitas ¿Está bien? Uh, cuidado La broma Vale, vamos a entrar por aquí Vale Torre siempre, eh Primero Torre inhibidor Y luego ya Si nos tenemos que pegar Nos pegamos Aunque me gustaría tirar El top lane Porque están los minions también ahí Y tiramos el Nashor Vale Yo me voy para top, eh Yo me voy a top lane Que tengo aquí De mis amigos Los minions Me falta daño En tema de Sí, la R Porque no Nos pide al fin infinito, eh Pero Velocidad ataque tenemos un montón Madre mía, la Catalina Uh, cuidado La R No podía haberme metido por Nami Porque si me daba esa R Y ahora me mataba Pero quiero decir Me pilla ahí Y venga, hasta luego Me salta encima Y venga Adiós Twitch Y no queremos morir Au Bueno, vamos a paquear Hemos tirado dos inhibidores Con el Nashor Y seguimos nosotros vivos con el Nashor Para que veáis Nosotros seguimos vivos con el Nashor ¿Nuestro equipo ha muerto? Sí Nosotros seguimos vivos Y según un dragón de fuego muy bonito Jim, por favor Tiene el plantel Si me gusta Me hagas caso Dale Oh, ya Vale Jim para quitar los war es un problema, eh Tarda un signo Tarda y van a venir igualmente A ver, me hubiera gustado pillar ese blue Pero bueno Tengo uno Lo dejamos al set Aunque se me acaba de terminar el blue En verdad Vale Vamos a pillar esto Y vamos a ir a la botlane Tenemos que ir todos a botlane En verdad Porque yo todavía tengo el Nashor Puedo forzar la oleada Que llegue más rápido Que va a tirar la torre Y aparte Porque medio y toplane Se van a pusear solos Ya que los inhibidores están tirados Y generamos super minions Chavalotes Con lo cual Pascual Uh, está luchando, eh Vale Pues le damos, eh Se están buscando a luchar Cuando debemos pusear esto Ya lo voy yo No os preocupéis Ya hago yo el trabajo, chavales Ya os carriléo yo Es que imaginaos que mueren ahora, tú Por forzar Por lo fácil hay que venir para acá Si tiene que defender igualmente Vale Tengo R, eh Venir aquí Vamos Vamos Madre mía Ahora mi pentagon Igual, está bien Ahora mi pentagon Porque me he matado uno Pero mi cuadra sí Que me lo había marcado Bueno, chavales Aquí tienen la chapitalis Maestría Maestría 7 la mía Bueno, 6 Bueno, chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad Suscribiros y activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente Adiós 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 Adiós